Vamos a ver Se tiene que ver de puta madre También, pero bueno ¡Uy Dios mío! ¡Qué mal se ve! ¡Dios! 480 se ve como el culo, tío ¡Uy Dios mío! ¡Qué mal se ve! ¡Dios! A ver si no petardea Solo quiero saber si no petardea 480 se ve muy mal, eh Ahora va bien Que me gusta trabajar en HD ¡Hostia! Se cargó a la bruja ¡Venga! ¡Dos partidos más para ver! ¿Qué tal hace? A ver si se estabiliza Es que solo falta menos ¡Mierda! ¡Me han matado! ¡Mierda! ¡Joder! 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 ¡Qué rapido! ¡Vay! ¡No! ¡No! ¡No va a hacer mucho caso! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Resistir! ¡Sé febú tío! ¡Gracias! 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 ¿Puedo cambiar los ajustes ahora? Mirad, estos son los ajustes A ver Ahora voy a ponerse a 24 Mirad, qué petadeo, chavales Creo que no puedo subir a 30 Tengo que ir a 24 Qué desastre, ¿no? Hostia, puta Pero ya empezamos tan duro Bueno, todo va bien Yo creo que es 24 Se come toda la memoria, tío No sé por qué Pero se come toda la memoria del mundo Uy Estaba dándome la pantalla No me gusta el teléfono Que no me gusta poco El juego para ti No me gusta el teléfono 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 Os lo dije Os lo dije Las Qué bueno Qué bueno Me tardea muchísimo Voy a probar una partida en 4 En 4 Pero creo que se va a ver como el culo Que lo que prefiero es más calidad Mierda, tu madre Aná 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 La muerta Aquí A ver cómo sube Hostia, cómo remetez, ¿no? Ya ha perdido la velocidad Ya ha perdido todo No, no, no Ah, pero tampoco se ve tan mal Hostia, acabo de flipar Que en 15-9 se ve tan mal Hombre Vas bajando, pero no se ve tan mal Y se la ha cagado al mundial ahora ¿Qué cojones es eso? 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 Sé que cojones es eso? Casi bien. Muy buenos. ¡Suscríbete! 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 ¡Tío! ¡¿Qué jugó?! ¡Madre mía! ¡What? ¿What? ¿Cómo? 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 ¡Eh! 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 ¡Está grabado, eh! ¿Qué pasa ahí? acojonante voy a mandarle el video a los de Clash Royale porque acaban de me acaban de robar un empate muy gordo bueno pues los voy a mandar mensaje porque acaban de 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 hacer una trampa mortal venga nos vemos